que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz y números son bienvenidos al canal de fernando javier cous espiritual bienvenidos a estas predicciones si además atraviesas un mal momento en tu vida y tienes preguntas que necesitas respuestas no lo dudes mano un whatsapp al más 34 682 585 651 número que tienes en pantalla y te informaré encantado el procedimiento de mis consultas o de mi hermoso equipo los mejores videntes y tarotistas que he traído para ti topacio imperial y ahora sí méxico cómo está méxico cómo va a estar representado en octubre con cariño con respeto para todos estamos grabando hoy día 10 de septiembre 2022 y son las 5 de la tarde hora españa tenemos aquí el ermitaño tenemos la luna tenemos la fortuna la muerte y la torre nos está indicando también que vienen a veces un momento de tensión cuidado un poco ahí con las pérdidas también con alguna situación de pérdidas violencia creo que el tema de violencia desgraciadamente si se va a ver como un despunte y eso sí es verdad que no es nada positivo ni próspero para méxico hablan demasiada violencia y sobre todo demasiadas pérdidas cuidado en chihuahua esa zona todo lo que es también el norte de méxico hay que subir un poquito la frecuencia hay que mandar un poquito de amor para que las energías se relajen y que no pasa absolutamente nada vale vamos a ver qué es lo que percibo qué es lo que siento vale recordar siempre con cariño y con respeto estamos hoy grabando estos vídeos día 10 de septiembre 2022 y son las 3 y media de la tarde hora española japón flash japón también se va a ver alterado japón vamos a mover las cartas ahora para allá japón realmente nos están indicando que si viene con movimientos sísmicos vamos a ver por aquí con el océano pacífico así que océano pacífico todo lo que esté ahí de nuevo placa placa que lo notarán seguramente en japón brasil nos están hablando realmente que se viene en momentos difíciles también energéticos e incluso también de nuevo incendios noto alguna cosa importante de algún incendio importante también que se va a representar en brasil así que me da rabia porque cada vez que hay un incendio sobre todo en brasil de verdad es negativo así que en momentos caóticos ahí en brasil con las energías vámonos con chanel vamos a ver cómo le va a ir a chanel en el futuro después de realmente de este momento estamos grabando hoy viernes 13 viernes 13 familia madre mía viernes 13 2022 y del mes de mayo vale 13 de mayo 2022 son las 6 de la tarde hora española tenemos ahí el mago y tenemos el emperador como un nuevo comienzo esta mujer realmente chanel si ves esta predicción que sepa realmente que te espera un momento buenísimo donde vas a tener cosas que ni te las ibas a imaginar vienen momentos de transiciones muy fuertes y muy potentes para ti donde la seguridad y la estabilidad realmente va a estar representada donde yo veo un éxito tremendo para ti lo que nos está indicando realmente que la estabilidad va a estar y va a seguir contigo durante todo el siguiente año por hoy me despido con todo el amor con todo el cariño siempre chanel arriba os quiero y ya sabéis cómo me despido familia arriba mi familia esos puntos de arriba siempre que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz mire a cada uno de vosotros manda muchos abrazos nos vemos en el siguiente programa pues ya sabéis dónde aquí con vuestro amigo fernando javier cous espiritual